¡Suscríbete! Vamos a señalar como nos dice acá Primero observamos el dibujo Y luego vamos a enumerar acá, a este lado Los elementos que encontremos Vamos a observar bien Es una señora mayor Que anda con dos mascotas o tres Y que tiene muchas cosas Está con vestido, con su capa Tiene lentes ¿Qué más? Un gato, un perro Sus zapatos ¿Qué más podemos observar? La señora tiene cejas Su pelo Un moño Y eso vamos a ir escribiéndolos aquí Empecemos con los lentes Lentes Sus cejas Cejas Su vestido Vestido Y más tenemos un perrito Le ponemos perro Su correa Una correa Los gatos Los gatos Gatos ¿Qué más podemos ver? Las mascotas tienen su cola 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 Alguna otra cosa que nos falta El moño Y me parece que ya está todo completo A ver Tenemos lentes Tenemos cejas Vestido Perro Correa Gatos Gatos Cola Moño Nos falta su capa La capa Ya está Parece que ya está Y por último Los Zapatos Nos olvidamos Nos olvidamos De los zapatos Entonces Todas estas palabras Que hemos escrito acá Que corresponden a los nombres De todo lo que hemos observado Esas palabras son sustantivos Como nos dice acá Sabías que Las palabras que anotaste Son sustantivos O sea Tanto los nombres De los animales Como las cosas La vestimenta Que usa la señora Son parte de los sustantivos Entonces Ya sabemos Sustantivos Son todas las cosas Que hemos anotado aquí Y otro más Todos los elementos Son los nombres También de las personas Son los nombres De los animales Nombres De lugares Nombres De ciudades Y De todas las cosas Que podemos tener A nuestro alrededor Entonces tenemos Aquí que el sustantivo Es La palabra Palabra Que nombra Que nombra A las cosas Que nombra A las Cosas Coma Animales Personas Personas Ahí está Entonces Retomamos Que el sustantivo Son las palabras Que nombran Las cosas Los animales Las personas También También nombran Ciudades Lo mencionamos Acá Si Hoy Ciudad Des La comita Países Ya está Ciudades Países Entonces Ya tenemos aquí Nuestro sustantivo Que son las palabras Que nombran A las cosas A los nombres De personas A las ciudades A los animales Nombres de países De ciudades Ya Entonces Vamos a pasar a ver La clasificación En que consiste Esa clasificación El sustantivo Se clasifica Se clasifica En sustantivos Propios Y que nombra Dice Nombra un ser U objeto Distinguiéndolo De otros De su misma clase Que quiere decir Que si una persona Tenemos Un niño Y queremos Distinguirlo Ese niño De los demás Que están A su costado A su alrededor Entonces Ese niño Tiene un nombre Ese nombre Es el que lo Distingue En este Que tenemos acá Ejemplo Rufo Alexis Otro niño Efraín Otro niño José Si yo digo Los niños Vienen acá Van a venir Todos Pero si yo Nombro Los niños Efraín El niño Manuel El niño José El niño Carlos Vienen acá Solo ellos Van a venir Entonces Son Me sirve El nombre Propio Para distinguirlos De todos Los demás Esto también Sucede En nuestras Mascotas También Sucede En los En los Nombres De países En los Sentimientos Y en las Profesiones Vamos a ver Nombres Propios Ahí Espérense Hemos colocado Mala Hojita Acá Ahora Sustantivos Comunes ¿A qué se refiere El sustantivo Común? Vamos a ver A qué se refiere El sustantivo Común Nombra A cualquier Ser O objeto De una Sola Clase De una Clase Determinada Por ejemplo Perro Volcán Niño Taza Plato Mesa Cartuchera Colores Plumones Regla Carpeta Me están Nombrando Objetos Yo digo Perro Gato Chancho Gallina Gallo Me están Nombrando A seres Pero Sin Diferenciarnos Como en el anterior Hemos visto Que el sustantivo Propio Pues Al poner un nombre A una persona Lo distingue De los demás En cambio El sustantivo Común No Acá Lo llamamos En forma General Perro Volcán Niño Mesa Carpeta Gallina Pato Pollo Gato Paloma Entonces En el sustantivo Común A todos Los llamamos Por igual Ya Luego hay otra clase De sustantivo Que es el sustantivo Concreto A que se refiere Nombra A los seres Objetos Que podemos Tocar Que podemos Oler Oír Y eso se refiere Al concreto A los seres A los seres Que podemos Ver A los que Podemos Tocar A los que Podemos Oler Y los que Podemos Oír Ejemplo Lapicero Lo puedo Tocar Acá Tengo Uno En mi Mano Lapicero Lo puedo Tocar El humo Cuando nosotros Vemos Humo Y si Si encontramos Nos encontramos Cerca de él Pues Lo olemos Y no tiene Un olor Tan agradable Y cuando Escuchamos Música La oímos Ya sea De la radio Del celular De la computadora De la televisión Escuchamos La música Que otra cosa Podemos Tocar La mesa Las sillas Los muebles Nuestros útiles De Escritorio Como Un lapicero Los colores El borrador El cuaderno Eso lo podemos Tocar Que podemos Oler El perfume Que ustedes Echan después Del baño Cuando la mamita Prepara El almuerzo También Olemos El El Sabó El El olor De la comida Cuando nos Hablan También Escuchamos Entonces Esas cosas Son A los que Se refiere El sustantivo Concreto Entonces La música El humo El lapicero Esos son los que Podemos tocar Oler Y oír Ya El sustantivo Abstracto Aquí es Todo lo contrario Nombra Todo aquello Que no podemos Tocar Pero así Sentir Son los sentimientos Y las ideas Como por ejemplo La alegría No la vemos Pero la sentimos Cuando ganamos En el fútbol Sentimos Alegría Y lo demostramos Riendonos Saltando Aplaudiendo Entonces Ese es un sentimiento La paz El amor Ese amor Que sentimos Por nuestros padres Que a veces Nos provoca Abrazarlos O darles besitos Pues es Es un sentimiento Que no lo podemos Ver Pero si lo sentimos Lo pensamos Ya Entonces Sustantivo abstracto Es lo que no podemos Tocar Pero si lo sentimos El individual El sustantivo individual Se refiere En singular Nombrar A un solo ser objeto De una determinada clase Con un solo nombre Vamos a nombrar A todo el grupo Acá me están dando Por ejemplo Árbol Abeja En singular Me dice Nombra A un solo ser Objeto De una determinada clase Si yo tengo Un grupo de niños Yo le digo Y si quiero hacerlo En singular En individual Voy a decir Niño Si yo tengo Acá Una Que les digo De lapiceros O colores Es decir Color Es decir Lapicero En forma singular O sea Que quiere decir Que un solo Con un solo nombre Voy a señalar Al objeto Que más tenemos El sustantivo Colectivo En singular Nombra A un conjunto De seres O objetos De una determinada clase Acá Si nos está señalando Que con un solo nombre Vamos a Nombrar A un conjunto De seres Lo que diferencia Al individual En singular Nombramos A un solo ser Entonces Tenemos Si aquí En el colectivo Yo tengo Un bosque Y este bosque Me señala Que es Una gran cantidad De árboles Entonces En el individual En el individual Es árbol Si aquí me dicen En el colectivo Es enjambre Ese enjambre Me indica Que hay un montón De abejas Hay muchas abejas Pero en el individual Se refiere A uno solo Abeja Con la palabra Enjambre Yo estoy Nombrando A toda La cantidad Que puede existir De repente En un panal Entonces Enjambre Bosque Se refiere A muchos Árboles Yo puedo decir Jauría Esa palabra Jauría Me quiere decir Que se refiere A muchos Perros O lobos O lobos Una jauría De perros ¿Por qué? Porque hay cantidad Pero si yo me voy Al sustantivo individual Yo puedo decir Perro Puedo decir Lobo Pero si no quiero Hacer decir Yo Hay muchos perros Entonces Hay una jauría De perros Hay una jauría La palabra Jauría Me señala A todos Ejército Yo digo ejército Me refiere A que hay A los soldados Pero si yo voy Al sustantivo individual Solamente menciono A uno solo Soldado Ejército Si a mi me dicen Se van a ir Al ejército Ah Relaciono En el ejército Están los soldados Ah Va a ser Soldado Si Por ejemplo Nos dicen acá El árbol Ya hemos visto Que es Busque Y abeja Enjambre Cuando tenemos Una gran cantidad De peces Entonces se les dice Cardumen Para continuar Vamos a trabajar Algunos ejercicios Entonces Vamos a ver Dice Que palabra Corresponde Cada dibujo Escríbelo Acá tengo Cardumen Tengo ejército Tengo pez Tengo soldado Pero antes de esto Me parece que tenemos que hacer Un repaso Un repaso De lo que hemos hecho Que quiere decir Que vamos a recordar Que la clase se trata Del Sustantivo ¿Y a qué se refiere El sustantivo A las palabras Que nombran Las cosas Animales Personas Ciudades Países Que se clasifica El sustantivo En sustantivo Propio Sustantivo Común Sustantivo Concreto Sustantivo 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 Individual Y sustantivo Concreto ¿Cuántos son? Sustantivo Propio Uno Sustantivo Común Dos Sustantivo Concreto Tres Sustantivo 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 Cuatro Sustantivo Individual Cinco Y sustantivo Colectivo Seis ¿A qué se refiere El sustantivo Propio A los nombres De personas Sus apellidos A los nombres De nuestras mascotas También A eso se refiere Que es la forma De diferenciarlos De los demás El sustantivo Común Nombra A un solo objeto De una determinada Clase Hemos visto Por ejemplo Lapicero Borrador Perro Gato Pollo A eso se refiere El sustantivo Común El concreto Son todos Los seres Objetos Que podemos Tocar Podemos Oler Podemos Oír El lapicero El humo Y la música Son los ejemplos Que se le había mencionado También tenemos El abstracto Es Aquel Que no podemos Ver Pero si lo sentimos Son nuestros sentimientos Nuestras ideas Y ahí tenemos La alegría La paz El amor El cansancio El sustantivo Individual Que se refiere A un solo ser Que se nombre En singular Y se refiere También al objeto De una determinada Clase En este caso El ejemplo Tenía árbol Y abeja También puede ser Pez Puede ser Perro Y en el sustantivo Colectivo Que también se Trenciona En singular Pero nombra A un conjunto De seres Objetos Que de una determinada Clase Acá tenemos Sarbo Bosque Disculpe Bosque Que si lo comparo Con el sustantivo Individual Lo compararía Con árbol Bosque Me indica Que hay Una variedad De árboles Una determinada Cantidad De árboles Se me mencionan Enjambre Esto me indica Que hay Muchas abejas Entonces acá En individual Me mencionan Solamente Abeja A un solo Ser Ahora si Pasamos a hacer El trabajo La práctica Dice Que palabra Corresponde Acá de dibujo Escríbela Acá me dan Cardumen Ejército Pez Soldado Vamos con el dibujo De la izquierda Es un Soldado Entonces Este Debe ir acá Es un Soldado Soldado Luego sigo Y este va a ser El sustantivo Individual Soldado Sustantivo Individual Y aquí voy a escribirlo Para no olvidarnos Sustantivo 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 Individual Indi Bi Dual Sustantivo Individual Entonces Soldado Es sustantivo Individual Vamos a encerrarlo Para no olvidarnos Para no olvidarnos Y luego aquí Cardumen No puede ser Pez Tampoco Nos queda Ejército Porque son varios Y hemos visto Que en el sustantivo Colectivo Se nombra En singular A un conjunto De seres Acá tengo Un conjunto De cuatro Entonces Aquí va a ser Ejército 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 Ya está Y este Sería Lo escribo Arriba Sustantivo Sustantivo Colectivo Ya está Lo encierro Para no olvidarnos Lo estamos resaltando Pasamos al que sigue Vamos a ver Ya hemos trabajado Soldado Y ya hemos trabajado Ejército Ya está Nos quedan Cardumen Y nos queda Pez Entonces Pez Va aquí En la figura Iz Que está Ubicada En el lado izquierdo Pez Y este sería Sustantivo Sustantivo Individual 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 Entonces yo voy a encerrarlo Una pequeña nubecita Para recordar Que es un sustantivo Individual Ya tengo pez Y me queda la palabra Cardumen A eso se refiere Cuando hay varios peces Ya no digo peces Sino Cardumen Entonces es que escribo Cardumen Y ese es un sustantivo Sustantivo Colectivo Lo encerramos Con su Pechita Entonces es un Sustantivo Colectivo Repasamos Acá tenemos Soldado Que es un sustantivo Individual Se refiere a un solo ser Y se nombra en singular Tenemos Ejército Que es una palabra En singular Pero Nombra a un conjunto De seres Ya Igual sucede con el pez Es un sustantivo Individual Se escribe en singular Y nombra A un solo ser Acá tenemos Uno Y cardumen También se escribe En singular Y nombra A un conjunto De seres Ya Y es sustantivo Colectivo No nos olvidemos El sustantivo Individual Se escribe En singular Y nombra Un solo ser El sustantivo Colectivo También se escribe En singular Pero nombra A un conjunto De seres Pasamos A la siguiente Hoja De la otra Práctica Ya tenemos Aquí En pupiletras A ver Vamos a ver No Nos falta Por acá Nos falta Acá La 2 La 3 La 4 Ya hemos hecho La número 1 La número 2 Vamos a ver De que trata La número 2 Dice Escribe 5 sustantivos Para cada grupo Eso va a estar fácil Parece que si El primer grupo Nos dice Países de América Vamos recordando Nosotros estamos Ubicados En América del Sur Entonces Vamos a empezar Con nuestro país Nos dice Que Escribamos 5 Empezamos Con nuestro país Perú Perú Otro más De América Tenemos Brasil Brasil Uno más Venezuela Vamos por otro México 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 Y uno más Este Canadá Canadá Son países De América Tanto de América Del Sur Como América Del Norte Sentimientos También nos dice Acá Ya hemos visto Que ese Corresponde A que sustantivo Vamos a ver Que ese Corresponde Al sustantivo Abstracto Ay perdón Estoy haciendo sombra Que nos dice Que nombre Todo aquello Que no podemos ver Entonces Nuestros sentimientos Vamos a escribir Vamos a ver El cariño A papá Y a mamá El amor Que otra palabra Puede ser La paz Que más Amor Paz Que otra más Podemos escribir Que otra palabra A ver Tenemos este La solidaridad Solidaridad Es un sentimiento Ser solidarios Otra palabra Vamos a ver A veces Escuchamos Te odio No quiero verte Entonces Vamos a escribir Odio El odio No lo vemos Pero Se puede manifestar Cuando uno Está enojado No Con odio Cólera Cólera Es un sentimiento Entonces Ya tenemos Los cinco Sentimientos Y por último Tenemos acá Por último Digo Pero del Número dos Todavía no terminamos Profesiones O oficios Las profesiones Ahorita que estamos Con el COVID-19 Los médicos Están haciendo Una gran labor Entonces Vamos a mencionarlos Aquí Médicos Médico Enfermera Nos dice Profesiones Un médico Una enfermera Pero Aquí vamos a poner Medicina O no Médico Enfermera Vamos a dejarlo ahí Un oficio Carpintero Carpintero ¿Qué más tenemos? Un gasfitero Gasfitero ¿Saben qué es un gasfitero? La persona que arregla Cuando se malogran los caños Cuando hay que cambiar algún tubo De la De nuestro lavadero Esas son las personas que se encargan De serlo El gasfitero El carpintero Ya sabemos que son las personas que trabajan con la madera Otro oficio Podemos Costurera Las personas que cosen Entonces ya tenemos nuestros Grupos De sustantivos El primero De países De América Perú Brasil Venezuela México Canadá En el segundo grupo de sentimientos Amor Paz Solidaridad Solidario Sodio De sentimientos Aunque este está medio dudoso Pero ahí lo dejemos Dejamos Profesiones O oficios Tenemos Médico Enfermera Carpintero Gasfitero Costurera Ya Luego por acá Nos dice que subrayemos los sustantivos colectivos ¿Cuáles son los sustantivos colectivos? ¿A qué se refiere? Pasa Nos regresamos a la hoja de donde están los sustantivos Para recordar A ver Vamos a ver Por acá está Sustantivo colectivo ¿Qué nos dice? Que Se escribe en singular Pero nombra a un conjunto de seres sujetos de una determinada clase Entonces se escribe en singular pero nombra a varios Vamos a ver Vamos a subrayarlo Dice Manada Allá se refiere a varios ¿Qué se refiere? Manada Una manada Jauría Ya habíamos dicho ya Perro Lobo La jauría Elefante Solito Isla No Traje Puede ser un vestido Alguna ropa Médico Es una sola Constelación Ahí tenemos las estrellas Constelaciones Que forman las estrellas Arroz Heladeros ¿Cuál más puede ser? Heladeros Que ven de lado Helado Helado Heladeros Pero nos dice que es una palabra Que se escribe en singular Y acá está en plural Entonces tenemos tres Tres sustantivos Colectivos Pasamos al siguiente ejercicio Cuatro Cuatro En el siguiente pupiletras Esto lo desarrollan ustedes en casa Seguro En los periódicos viene bastante Encuentra veinte sustantivos comunes Propios Individuales Colectivos Y abstractos De todo De los comunes Propios Individuales Colectivos Y abstractos Veinte No sé si que encontremos Vamos a encontrar los principales De repente se encuentran los veinte Pero hay que tratar Los principales Vamos a ver Por aquí tengo La palabra Jauría Miren Jauría Y esa debe de ir Colectivo Entonces escribimos acá Jauría ¿Qué otra palabra encontramos? Vamos a buscar Acá tengo Auto Auto Puede ser Individual O puede ser Común Vamos a ver Auto Vamos a ponerlo En común Auto Otro Vamos a ver ¿Qué otra palabra encontramos? Enjambre Miren Enjambre Hombre En colectivo Enjambre En que se diferencian los sustantivos individuales De los comunes Vamos a leer acá Vamos a recordar Porque es bueno recordar El individual El individual Nombra una sola persona Se escribe en singular Y nombra un solo objeto De una determinada clase El común Nombra a cualquier ser objeto De una clase determinada Acá nombra un objeto Ahí sea cualquiera Ya Entonces Seguimos Vamos recordando Cada una De las definiciones De las clases de sustantivos Entonces vamos a seguir buscando Supremo Por acá encontré Supremo Supremo ¿Dónde debe ir Esa palabra Supremo En colectivo En individual En propios En comunes O abstractos Me parece que esa palabra Debería ir En abstracto Porque En el ¿Qué nos dice El sustantivo abstracto? Que son Nos mencionan Los sentimientos Nos menciona Aquello que nosotros No podemos ver Y al supremo Nosotros no lo podemos ver Pero lo sentimos De repente Al ser supremo Que es nuestro Dios Acá Supremo Ya está Vamos a buscar otro más A ver Si encontramos Algún sustantivo propio Vamos a ver Por aquí Un sustantivo propio Ay Pero acá encontré Un sustantivo común Pero este sustantivo común También es sustantivo individual Y lo vamos a poner En individual Porque aquí hemos encontrado Jaoría Entonces acá ponemos Perro 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 Un perrito Otra Acá tengo otra vez Manada Cuando se refieren a varios Es singular Pero se refiere A un grupo de seres Manada Manada Ya está Quiero encontrar Un sustantivo propio Pero a ver Ayúdenme también Ustedes mirando Vamos a ver Quiero un sustantivo propio Juan Ya le encontré Ay se fue el lápiz Por otro lado Juan Sustantivo propio Ya encontré Juan Ahí está Uno más Uno más parece Yo a ver Quiero por aquí Un nombre propio Hacerlo con color Enaranjado Por acá tengo A ver Roma Roma es un lugar Roma Entonces yo le escribo Un propio Roma ¿Cuál más? A ver Bondad Por aquí encontré Bondad Y es de nuestros sentimientos Es aquello que no podemos ver Entonces lo escribo En abstracto Bondad Ya A ver Seguimos Buscando Inteligencia Inteligencia Dice Por acá hay uno Inteligencia Donde iré La inteligencia Donde le colocamos Inteligencia Entonces Vamos a ver ¿Qué nos dice El abstracto? ¿Qué nos dicen Los sentimientos? Ideas Entonces Nuestra inteligencia Va El abstracto Intel Intel Inteligencia Inteligencia Eso es Inteligencia Inteligencia Seguimos A ver Uno más Para no cansarnos A ver Uno más A ver A ver Por aquí Piara También es un Es un sustantivo Colectivo Pero vamos a buscar Un común Porque hay uno Solo Nada más Ah ya Pero por acá A ver Un común Oveja Ya encontré Una Oveja Oveja Vamos a ponerlo A ver Oveja Es un solo ser Que también puede tener Su colectivo Acá Vamos a poner en individual Oveja Libertad Libertad Esta libertad Que será Común Propio Individual Es libertad Es un sustantivo abstracto Libertad Libertad A ver Vamos a ver Cómo vamos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Nos faltarían Ocho Esos ocho Ya ustedes Lo continúan buscando Queda ya de tarea Para ustedes Pero antes de terminar Vamos a hacer un repaso Un repaso de todo lo que es el sustantivo Ese sustantivo Que es la palabra que nombra A las cosas Animales Personas Ciudades Países Todo lo que nosotros podemos ver Tocar Que más Que se clasifica En sustantivo propio Y que se refiere al sustantivo propio Que nombra un ser A un objeto Distinguiéndolo Del Otro De su misma clase Si yo Tengo Un grupo De niños Y quiero distinguirlo A uno de ellos De los demás Pues Lo nombro Por el nombre O por su apellido Que tiene En este caso Si tengo Alumnos De De cuarto grado Entonces Que nombramos O de quinto A un niño Carlos A un niño Luis A un niño Felipe Entonces O también puedo nombrar Algún lugar A algún país Al lugar donde vivimos Moche A la otra ciudad más cercana Trujillo Entonces Todos ellos son Nombres propios Que más Que otra clase De sustantivo hay Hay sustantivo común Hay sustantivo concreto El sustantivo abstracto El individual El colectivo Eso tenemos que aprender Entonces Ya hemos visto Que el sustantivo propio Se refiere A los nombres De las personas A los nombres De las ciudades De los países El común Se refiere A un solo ser O objeto De una misma clase De una determinada clase De una misma clase Un brumón Un color Una manzana Una piña Una lechuga Una olla Un niño Una niña Sin nombre En forma general Se menciona Entonces Ese es el sustantivo común El sustantivo concreto Nombra A series Objetos Que podemos tocar Podemos oler Podemos oír Ese es el concreto Por ejemplo Aquí me dan Lapicero Humo Música Y hemos dicho ya Entonces También puede ser Un perfume Podemos El humo La música La escuchamos El sonido De algún instrumento Musical El abstracto Que se refiere A todo aquello Que podamos sentir Pero no lo vemos Tenemos Alegría La paz El amor Esos son Nuestros sentimientos Que los sentimos Pero no lo vemos El individual Que se escribe En singular Y que se refiere A un solo ser O un solo objeto Y el colectivo Que también Se escribe En singular Pero nombra A un conjunto De seres A un conjunto De objetos Entonces Ya tenemos Ya Se ha trabajado La práctica Hemos visto Cual era Este Sustantivo individual Sustantivo Colectivo Colectivo En la práctica Dos Hemos visto Los nombres De países Los sentimientos Y las profesiones Y oficios También Se hemos subrayado El sustantivo Colectivo Y por último Hemos hecho Una parte Del pupiletras Hemos visto Los sustantivos Abstractos Los comunes Los propios Individuales Y colectivos Entonces Hasta aquí Es nuestra clase De día Espero que Que se haya entendido Que haya estado Claro Y ustedes Pueden practicar En casa Desarrollando De repente Terminando El pupiletas Que Nos faltan Ocho palabras Todavía Y ustedes Lo pueden ir Desarrollando De repente Con ayuda De un cuadernito Van escribiendo Las palabras Que faltan Eso es todo Cuídense No estén saliendo Gracias No estén saliendo No estén saliendo